En un espacio exclusivo de Miami, cada metal es un lienzo de lujo. Tu estilo, tu historia, tu joya. Verdaderos artistas que transforman cada piedra en una obra maestra. Obras de arte que no solo adornan, sino que también cuentan historias. La Fortuna Jewelry, los maestros artesanos de la joyería en Miami. La Fortuna Jewelry